Su eminencia ya, ¿no? José Covocano, arzobispo de Madrid. Comienza esta nueva etapa en el Colegio Cardenalicio, estos nuevos cardenales, este nuevo equipo del Papa Francisco. ¿Qué perspectivas hay frente a lo que viene y los retos que él se ha planteado en su pontificado? Pues yo creo que la novedad, lo que tenemos, es primero el afrontar ahora mismo este proceso sinodal, que es más amplio de lo que esperamos. O sea, el afrontarlo en esta etapa y el afrontar también el acompañamiento a la Iglesia en la misión que tiene en el futuro. Yo creo que el reto que tenemos es buscar la identidad de la Iglesia, no en la misma Iglesia, sino en la misión, que eso es donde el Papa desde Evangelio y Gadiu nos puso a todos. Y para ahí van apareciendo obispos nuevos, van apareciendo métodos también de trabajo subrayados como el sinodal, van apareciendo momentos nuevos que son los que nos van a ayudar a buscar esa identidad misionera que busca el Papa. Precisamente acaba de llegar de Marsella el Papa y tuvo en el centro el tema de la inmigración. Y él ha hecho un llamado a otros países, naciones cercanas, entre España y Francia, para que tengan esta solidaridad. ¿Cómo reciben ustedes el llamado? ¿Y usted como uno de los jerarcas más importantes de la Iglesia española? Pues yo creo que el Papa lo que ha hecho y lo que nos mueve a todos es a poner como un tema prioritario el tema de la inmigración para nuestra cultura. Es decir, ahora mismo, si hay un signo que define a nuestro tiempo es el de la inmigración y de la postura que tomemos los Estados ante la inmigración. Y el Papa ha sido la voz, yo creo, de los ahogados, ha sido la voz de tantos que quieren venir y de una Europa que quiere o que tiende a cerrarse. Y ahí ha sido una llamada valiente, primero, a que se tome en cuenta el derecho a migrar y a no migrar, por eso ha sido la gran voz del Papa en este tiempo, y también la necesidad de abrir nuestros Estados a esta realidad que digo que no es por benevolencia, simplemente es por humanidad el abrirnos a la realidad de la inmigración, sobre todo en Europa. Y yo creo que ha despertado fuerza también, tanto en gobiernos como en la propia Iglesia, también porque la propia Iglesia tiene la capacidad de ir creando redes que posibiliten la acogida y que hagan también la denuncia profética a nuestros Estados. Venimos en un momento donde prácticamente estamos en una tercera guerra en el corazón de Europa, en el centro de Europa, y el Papa sigue trabajando mucho por esta posibilidad de pacificación, pero a veces los avances son difíciles. ¿Cómo están ayudando a ustedes y cómo se le puede dar una mano al Papa para que logre sus objetivos? El Papa es admirable, yo creo que es como la voz de fondo, siempre, siempre, él nos recuerda, y a una Europa a veces dormida, y a una Iglesia que a veces no nos estamos pendientes de ello, siempre recuerda la llamada a la paz, la llamada a la concordia, siempre. Y está diciendo que no podemos ser Europa ni una civilización humana si no pacificamos nuestra entraña. Yo creo que tendemos a la indiferencia o acostumbrarnos a que hay una guerra en Europa. El Papa pide a la Iglesia y pide a la humanidad que miremos el fenómeno de la guerra, que nos duela y que trabajemos por el entendimiento de los pueblos. Esa es la misión que está haciendo el Papa. A veces se nos olvida porque es una misión a largo plazo que está siendo. Pero yo creo que continuamente tiene la voz y cuenta con la voz de la Iglesia para ir acercando, ir uniendo puntos que están erosionados pero que se pueden ir cosiendo poquito a poco. Finalmente, Eminencia, el próximo 4 de octubre inicia un sínodo e inicia de una manera muy relevante también con la presentación del documento, la segunda parte, laudato si, con la d'autodeum. El texto no se ha conocido pero vemos prácticamente que es una continuidad de lo que han dicho. ¿Cómo afecta también el medio ambiente en esta difícil situación que está afectando el mundo? No hablemos de recalentamiento global sino de emergencia ya climática. Pues yo creo que tenemos que afrontar la responsabilidad y globalizar también la responsabilidad. Vivimos un mundo global y a veces tenemos que también asumir la responsabilidad globalmente. Y la responsabilidad global es una apuesta total por la vida en todas sus dimensiones y la apuesta por nuestro planeta y por nuestra casa común. Y yo creo que el lanzar esa voz y el ir generando no simplemente ideas sino ir generando procesos que lo construyan es la labor que el Papa ha lanzado y la labor que ha puesto la Iglesia en cada lugar y en cada espacio. O sea, el ir construyendo una responsabilidad común de cara al presente y de cara al futuro. Eminencia, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.